muy buenos días mis amigos aquí les tengo un nuevo vídeo vean esta zona donde andamos amigos esta zona es una belleza nada amigos que chulada llegamos a las 6 de la mañana apenas se nos está amaneciendo aquí me vine con los amigos ya tenemos lista todas las cañas lo único es que no se nos ha pegado nada en este momento ojalá y más despuesita o tengamos pique y andamos con los compas bueno amigos buenos días todos el centavo amigo y que una si te gustó el café o no te gustó o también sabe chistoso bueno gracias mi amigo luis por invitarnos aquí a este bueno ahora nos trajiste aquí a la conocer las playas del hombre nada amigos que bien nos fue apenas estoy haciendo el vídeo y aquí justamente le pico algo aquí al amigo y de buen tamaño y no es blanco en mania no piensen que aquí estamos estamos haciendo fake vean amigos que he hecho nada amigos eso es lo que nos motiva en la pesca que le pusiste eso este le puse camarón 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 ahí está luis luis la tuya luis la tuya luis la tuya luis la tuya esta dale 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 no no tiene no no tiene si un calo un calo un calo dio tal vez se lo soltó mira amigos que belleza de zona amigos andamos contentos llegando y sacando aquí el amigo se le pegó y hoy tenemos que hacemos amigo que hacemos con ese pescado hacemos una cocina si no sacamos muchos pero ahí traemos camarones si no en caldo un caldo como caigan si ahí viene todo amigo lo que piensas un caldito pues lo hacemos para el frío y si no hacemos caldo de pollo vean amigos aquí está la comida que le pedimos también a la vida caldo de garza aquí es lo mismo todo sabe a pollo dicen que el conejo sabe a pollo imagínate tenemos que no sepa pollo nada menos que chulada aquí el amigo le dio comida aquí tenemos un amigo que todo tiempo alimenta las aves entonces ya las aves ya no se van la espanto si no se agandalla la comida vean apenas está saliendo el sol qué chulada ni en la zona no se diga ojalá y saquemos más peces el día de hoy tenemos una buena cocina ahí viene todo ahí tenemos las estufas ahí tenemos todo amigos vean aquí estamos pescando y allá está el coche no se camina nada es la ventaja de esta zona vean mis amigos aquí en esta zona hay muchos gatos entonces le eché un paquete de salchichas y alimentamos al gatito alimentamos al gatito aquí le llevo la salchicha ojalá y no se haya escondido aquí vi que andaba el gato así que lo buscamos no sé dónde se metió el menino no sé dónde se metió el gato ojalá y ya tenemos al gatito amigos que le llevo una salchicha ten 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 menino hey ten esos gatos son salvajes les da miedo vean qué bonito gato desde que he venido a esta zona este gato ya ya estaba tiene como unos 5 años aquí viene algo con el amigo Jaime tuvo un buen pique oh vean es una opale es una chulada amigos ya con esto ya sacamos un buen caldito que le pedimos a la vida quedó chingo al menos ya voy a comer porque nomás ustedes habían sacado pues ya no yo no saqué él sacó las dos si una cada quien sacó pues es que venía con sueño están comiendo muy despacio mis amigos no si son una chulada se van a la olla aquí viene algo aquí viene algo como se llama ese güey ese no es cali como no no amigos ahí está la como se llama la toalla aguanta deja que te pase la toalla otra cosa mira trae otra cosa mira oh si güey es el andaba comiendo bueno enséamelo que es lo que tiene camarón oh cangrejitos si güey si es lo que se alimenta ten cuidado con las espinas un cabezón estupenda mis amigos ya llevamos que como 6 aquí seguimos en el muelle J o J de aquí de Lombis en California con el amigo Israel síganlo en su página de Tik Tok Israel Rubala ¿no? ¿cómo estás? Israel Rubala gracias, gracias aquí andamos y a mi amigo de su canal estilo vida cocina y pesca así nomás aquí seguimos se activaron los animales ¡WUH! ya con eso sacamos el caldito yo creo que las echamos en el aceite ¿no Luis? yo pienso que sí amigo ustedes como sea ¿en aceite? en aceite no güey No se crean de eso, borra eso Borra eso porque luego van a decir que si es cierto Y aquí está la pesca del día No, se edita todo eso Vean que chulada amigos Que salga lo que es Aquí viene algo amigos Oh, del compa Jaime, vean Que chulada esta vez Ya sacamos el caldo Yo digo caldo No se que hagan los amigos Chulada amigos Y está de buen tamaño Esa ya pasa también No, ya nos dio baje Nos va ganando Esos son los errores que cometemos Nosotros como pescadores Yo se los digo ahorita yo El pescado nunca hay que pegarlo cerca de la punta Porque nos quiebra la caña Aquí seguimos No, ya hubo pesca Aquí están comiendo despacio Ya tuvimos pesca amigo Hay pesca señores Pues si hay veces que hemos ido todo el día Ni las luces Es que a veces cuando comen los pescados Se encuevan Jala lo de la punta O si no se Te chingas la caña Vean amigos La pesca del día de hoy Aún no se acaba el día Estamos empezando Ya llevamos algo Es lo bueno Después de plomito Vean amigos Ahí tenemos los pececitos Así como están Con sal de ajo Y listo Ya salió el sol Vean que belleza Yo también estoy corriendo el riesgo que se me atore Porque lo estoy tirando pegado a las piedras Pero es que es donde está la opa Pero esta vez ya no hay olas Ya no pasa nada En la mañana cuando había mucho oleaje Olas o olas Ya no tomes de esas amigo ¿Cómo? De la que estamos tomando Estoy tomando pura de macho Soy macho Y calado, eh Y calado No, no, no Todavía no Toda falta Sí, no Vean amigos Así que ¿Qué? Es lo que estamos utilizando Vean Solo pedacitos de camarón Tocando con amigos 6.20 Al puro 6.20 Y el canal de Tik Tok De Israel Alias Bueno, en el Tik Tok Estoy como Israel Rubala Estamos ahí Ahí apoyen Si les gusta el contenido Chequenla Chequen los videos Y si les gusta El Tik Tok era mayor Voy a aquel Y aquí andamos Al centavo Pues amigos Aquí ya empezamos Con la cocina Así que yo aquí Me despido De este video Con los amigos Oye amigo Me sigo a tu canal Que lo de Rubala Ahí les invitamos Que visiten El canal de Tik Tok Amigo Te pido mi amigo ¿Qué pasó? Despídete Gracias por la invitación Mi hermano Y pues aquí andamos siempre Yo estoy agüita El cuchillo también 6.20 Y les digo Yo les digo honestamente No se metan El cuchillo atrás Porque va a parecer Que traen pistola Porque va a parecer que traen pistola ¿Cómo le hiciste? Se va a estar el cuchillo Se va a estar el cuchillo Mira Lo que pasa es que yo Terminé de limpiar los pescados Igual que pido hasta el teléfono Hice esto Miren mis amigos Así No se lo pongan así Y no lo estoy Así Entonces yo lo que hice Como hay piedras Un poco a poquito Ok bueno Hay piedras ahí Lo que hice No no O sea me Quise tirar Y me Me atravesé El Solito Me violé Pues pero Aquí seguimos Mis amigos No pasa nada Mi hijos amigos Así suceden los accidentes Tengan cuidado Y Hasta luego Adiós Adiós ¿Cómo se siente wey? ¿Me das? ¿Sabes que lo entiende? No Callo No No No